vamos con la segunda parte de lo que sucedió en tomar piedra habíamos visto en la primera lo que era bajando donde incluso estaba el accidente gracias a dios y consecuencia de jose león y cristian lemme con el ciclo en saxo vamos a la segunda parte de esta 25 edición de carles pintó más piedras en este caso veníamos de caleta de caballo hacia el cuchillo ahí estamos viendo al aficionado este es un gran aficionado de volcán motor y de todos los rallies que estaba viendo como no toñín suárez jorge seré vehículo número uno con el porche no en 97 gt3 cogieron los buenos puntos de cara a ese campeonato de la temporada 2018 quedando primero de este canal explicó en un tiempo de 11 43 7 ganando todas las pasadas al cuchillo y haciendo un rally espectacular corriendo bastante y donde en este caso josé seré lo acompañaba en el paquete de la derecha muy rápido que bajaban por la zona de las s todos los pilotos que se dieron cita en este al sprint público también se comportó bastante muy bien colocado ya digo ayudando a todo el mundo aquí vamos a ver a toñín y a jorge en el salto vehículo 2 de juan carlos cabrera y sacha blanco con el canal megan terminaban segundo de la general con un tiempo de 12 41 3 corrieron bastante tuvieron una bonita lucha en principio con sus solemes pero juan carlos y sacha subieron planificar cómo estaba tenían que hacer las cosas y estarse segundo puesto en este rally sprint de tomapieras ahora sí ahora está conforme incluso un carlos de cómo iba este coche que va bastante rápido aquí lo vamos vemos llegando a la parte de arriba donde estaba el salto vehículo 3 de su solemne y alessandre cabrera con el canal megan estaban haciendo un gran carrera y llegando incluso a estar peleando por ese segundo puesto con juan carlos cabrera y sacha blanco al final pues un problema de alternador ahí lo vemos lo dejaba el coche no iba bien pues lo que llegaban hasta el puesto 27 la general con un tiempo de 19 43 9 mientras el coche funcionó a la perfección pues iban muy rápido y el resultado precioso de la lucha que estaban teniendo en los puestos de podium lo vemos la subida hacia arriba hacia el salto y a la meta que estaba prácticamente un metro después del salto una rodríguez borja de león con el coronel megan hacía su carrera probando el coche a ver cómo iba estos coronel megan para ver si ya había vendido la percorsa a ver qué podía si podía conseguir uno que lo tiene en mente al final terminaba tercero con un tiempo de 12 51 jonas bastante contento con el resultado que le dio a este coche que le dejó su amigo ricaldo la vida se ponían los pelos de punta de la felicidad que llevaban esta gente y como iban con el cuchillo entre los dientes nunca mejor dicho harían betancor es un betancor con el toyota corolla la verdad que una avería mecánica daba al traste con este equipo y en el tc4 pues se tenían que retirar por avería mecánica vehículo 6 de javier ciprés y miguel rodrigo no que no el clio también por avería mecánica en el tc3 vallos de motor pues lo dejaban fuera a todos los equipos pilóticos pilotos que estuvieron en dicha prueba mucho público bien colocado vehículo 7 carmelos álvarez cristian camacho con el ciclo de saras carverón terminaban cuarto de la general con un tiempo de 12 57 2 y donde carmelos como siempre muy fino yendo bando al ciclo de saras polo negro como decimos y donde ahí está el resultado cuarto de la general carverón para dicho equipo como van cortando se pegan fuera levantan la polvarela como el coche se le va a dar crash en el salto vehículo 8 de oliver sainé jonathan fernández con agonormegán avería mecánica lo hacían tener que retirarse en el tc3 en la primera oficial vehículo 9 de leandro gonzález dani cabrera con el canal clio hubo al principio pues una piedra le dejaba prácticamente una goma inservible y en la última pasada rotura de caja pues la hacía que se retirara mala suerte para dicho equipo que estaba haciendo una gran carrera muy rápido cañada al completo vehículo 10 de dani cañada y julio betancourt con el puyo 206 pues se hicieron una buena carrera terminaban sexto de la general con un tiempo de 13 10 1 y segundo de la categoría 3 buena carrera de dani cañadas con el pequeño puyo 206 que su hermano decía que lo de desintacto que el siguiente tengo que hacerlo yo no sólo poníamos ya que lo había cogido el pequeño lo había cogido el más grande total que lo cogiera el padre en la siguiente en cañada y así la familia disfrutaba vehículo 12 de domingo perera y ñaki martín con el seis visas terminaba octavo a la general con un tiempo de 13 22 6 domingo que disfrutó de la carrera dice que se divirtió bastante nos comentaba al final vehículo 14 de levi elvira y diego cabrera con el canal clio william terminaba el séptimo a la general con un tiempo de 13 17 4 levi que va rapidísimo con este que no clio william y donde en cierto momento desde fuera se ve poner la piel de gallina porque van rápidos y van al límite vehículo 15 de alessandra el barrio de corea y de bermúdez carverón de este equipo este pilló 106 hacían una se colocaban quinto la general con un tiempo de 13 0 7 0 primero de la categoría 3 y donde alessandra el barrio hay que habrá que tenerlo en cuenta porque va muy fino con esta montura y está resultado quinto de la general vehículo 17 de louis duque y alejandro pérez la verdad que mala suerte para dicho equipo en el último tramo en la última pasada se tenía que retirar por avería mecánica mala suerte para luís y para alejandro con el bmw 325 que estaban haciendo una gran carrera disfrutando todos los que estamos presentes con esta actuación trasera con este bmw 325 vehículo 18 cristo pérez y uno tan camacho con el ciclo en sexos terminaba noveno de la general con un tiempo de 13 26 8 la verdad que una carrera más cristo pérez pues nos lleva el saxo a tope termina casi toda y ahí está esta vez pues también su hermano estaba participando y su padre y su madre de asistencia vehículo 20 ya corra betancor javier bajando con el upper corsa terminó en el puesto decimos primero con un tiempo de 13 41 6 y también una buena carrera que nos tiene acostumbrado jaco y javi bajando el salto que dio más de un susto a los pilotos vehículo 21 de franacoy josé bolaño terminaban con ese opercos en el puesto 14 la general con un tiempo de 13 47 4 los opercos a que dieron una demostración de coches duros que aguantan y este gramos tienen a las mil maravillas porque terminaron todos muy bien vamos a ver el salto vehículo 22 de marcos cuba oliver hernández con el upper corsa puesto 16 de la general con un tiempo de 13 56 7 la verdad que marco también otro de los equipos otro piloto que saca el coche de vez cuando y nos hacen disfrutar vehículo 23 de agonai día y silvia rodríguez con el escudo fabia terminado en el puesto 12 de la general con un tiempo de 13 43 2 y primero de la categoría 4 en este caso agonai que dice quería subir en el paquete a la derecha sus señoras y ahí disfrutaron dos vehículos 24 jesús díaz y ahí está el cambeiro con el escudo a fabia puesto 15 la general con un tiempo de 13 49 9 probando lo que le esperan a partir de septiembre a esta copa el asfalto y ahí está una vez más en su día y editor cambeiro que dieron una buena demostración de equipo que está luchando y ha resultado poco a poco va llegando vehículo 25 de ariel quintana y catay sacó gris con la otra unidad del escudo a fabia puesto 22 con un tiempo de 14 29 suero ariel que llevaba esta vez a catays en el sillón de la derecha otro de los equipos que al final de el rally sprint estaban disfrutando del resultado aconsejado vehículo 26 calestivo y saranavaco con el bmw 325 con la patineta pequeña como le llamamos cariñosamente se ha quedado ya aquí en la isla lanzarote puesto de décimo con un tiempo de 13 33 1 y en una de las pasadas pues el faro colgando pero ya es algo que no tiene habitual calestivo y el resultado está ahí vehículo 27 de jorge guillén y alejandro tejera con el upper corsa terminado en el puesto 18 de la general con un tiempo de 14 0 2 0 primero del grupo 5 y esta vez jorge que disfrutó ya que no lo pudo hacer en haría y terminado esta 25 edición de ariel sprint toma piedra vemos los saltos como ya digo los saltos los coches se levantan atrás vehículo 28 camilo gonzález padre que viene con la pelada han puesto 19 la general con un tiempo de 14 16 3 buena carrera también de camilo gonzález que dejaba para el cabo del agro 5 este turbo para subirse en este operada que le cedí a su hijo para que estuviera en esta edición de toma piedra vehículo 29 de oliver de león y sara gonzález con el upper corsa puesto décimo tercero con un tiempo de 13 43 7 también buena carrera de oliver de león y sara con el upper corsa y demostrando que hay pilotos que vamos a tener que tener en cuenta por los finos y rápidos que van vehículo 30 de rubén rivero y cristian david con el pillo 106 la verdad que se estaban haciendo una buena carrera y en el 35 pues habría salida de carreteras sin consecuencias personales gracias a dios se tenían que retirar vehículo 31 de aquí vemos al vehículo 30 en este caso de rubén rivero y cristian david yendo hacia la parte de arriba y la verdad que es mala suerte para el equipo vehículo 31 martí d'oreste y llano garcía con el renault 5 gt turbo terminado en el puesto 21 con un tiempo de 14 19 632 para edad y duarte y adrián muñoz con el lópez cades terminaba en el puesto 26 de la general con un tiempo de 15 36 5 buena carrera y también y adrián que finalizaron su primer colegio vehículo 33 ciudad moreno que caldo betancourt con el hyundai jet terminaba en el puesto 17 con un tiempo de 13 59 4 yendo de menos a más vehículo crítico a crearían pérez y joseph aquel con el toyota corolla puesto 20 con un tiempo de 14 18 0 la familia de pérez que estaban al completo padre y madre asistencia y los hijos corriendo vehículo 35 antonio javier pérez con estefanía pérez con su hija con ese toyota estarle puesto 25 la general con un tiempo de 15 34 3 el primero que se quejaba con razón de que lo habían colocado de los últimos en la descripción vehículo 36 de jordi garcía y juan hernández con el pillo 106 terminaba en el puesto 24 con un tiempo de 14 33 0 y primero de la categoría 5 la verdad que buena carrera también que se había pegado jordi garcía y juan hernández y vehículo 37 alberto aragón y kimberley gonzález con lópez corolla puesto 23 con un tiempo de 14 32 4 hay que destacar varias copilotos bastante mujeres copilotos que estuvieron en esta cita de esta 25 edición del rally sprint tomás bien